. Risto Mejide y Laura Escanes se vuelven a dar el sí, quiero. Este domingo se cumple un año de aquel 20 de mayo en el que la modelo Laura Escanes y el presentador y publicista Risto Mejide se daban el sí, quiero en una masía más cabanje de Argentina ante 450 invitados. Un año más tarde, Escanes y Risto no dudan en seguir pregonando su amor a través de las redes sociales y en recordar un día que, según afirma la modelo, fue el mejor de su vida. Hoy hace un año. Cuando pienso en el mejor día de mi vida, pienso en el 20 de mayo de 2017. Ese y todos los que vivo contigo desde que te conocí. Amor de mi vida, mi casa, mi cita, compañero de vida. Volvería a decir mil millones de veces esa palabra. Sí, quiero, escribía Laura este domingo en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la boda. El publicista, sin embargo, quiso adelantarse a su mujer y publicó una imagen de la boda en cuanto dieron las 12 de la noche del sábado. Un año de casados que se me ha pasado como un minuto. Eres una mujer impresionante arroba Laura Escanes. Gracias por quererme tanto y tan bien. Sí, quiero, escribía Risto, celebrando su primer año de matrimonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.